Los que sí van a estar contentos son los hijos de la diplomacia, no los hijos de la diplomacia. No olviden mis queridos amigos de suscribirse a Facebook, Instagram, Telegram y TikTok y apoyarnos con el super super chat. Envíenos cualquier tipo de colaboración. El presupuesto, que lamentablemente para otros sectores se ve reducido, incluso para la educación pública, adivinen dónde no se reduce y más bien aumenta. La cara de Guillermo, la cara de Guillermo. ¿Será posible? Por supuesto, lo hice para mis amigos, para mis panas. El presupuesto, que reduce, que reduce la educación pública, aumenta para la educación de los hijos de los diplomáticos. Sí, habrá gente que va a sufrir mucho, pero no serán los hijos de los diplomáticos. No señor, dijo Guillermo Lazo, será posible, bajo mi cadáver. No, jamás. La gente y los hijos de la gente allá, pero de mis diplomáticos, nunca. Veamos este curioso dato, mis queridos amigos. Escuchen esto. El presupuesto para la educación de los hijos diplomáticos aumentó en un 60.6% según la proforma presupuestaria para el próximo año. Y luego no quieren que la gente se ponga brava, se resienta o salga a marchar. En cambio, existe una reducción considerable de los recursos del Plan Anual de Inversiones para las universidades y escuelas politécnicas. Blas Coluna, asambleísta, manifestó que en la proforma 2023 existe una reducción del sector importante. Por ejemplo, las universidades reciben 128 millones menos. Del otro lado, existe un incremento en los servicios de educación en el exterior, lo que incluye a los hijos de los diplomáticos. Ojo, yo no estoy diciendo que no lo merezcan, por si acaso. Lo único que yo creo, se menciona, se pelea, se habla, es que todo sea por igual. O si no se puede ser por igual, al menos que exista equidad. Creo que es lo menos que se puede, ¿no? En el consolidado corporativo de la proforma 2023, se registra un aumento del 60% en los servicios de educación en el exterior para los hijos e hijas del personal diplomático. Del 2022 al 2023, existe un aumento de 996 mil dólares. Según el apartado de gastos por entidad programa, la distribución presupuestaria del 2023 para la Cancillería del Ecuador es 38 millones para la Administración Central, 50 millones para Relaciones Exteriores, 152 mil dólares para los derechos de personas en la movilidad humana y 89 millones, creo que es, ¿no? Sí. Para movilidad humana, ¿no? Para el Ministerio de Relaciones Exteriores. La mayor parte del presupuesto está orientado a la cooperación internacional y los salarios de los funcionarios del ministerio y a diplomáticos de embajadas y consulados. En cifras porcentuales, el 43% está destinado a la Administración Central, es decir, los gastos de sueldos. El 56% va a la cooperación y apenas el 0,17 va a las garantías de los derechos. Claro, súper poco, claro. A pesar de que igual son 152 mil dólares, ¿no? O sea, 100 mil dólares, o sea, ¿usted qué hágase con 100 mil dólares? Uno se vuelve medio loco. Pero acá es cosita. Por lo tanto, existen menos asignaciones presupuestarias para el área social de este sector, lo cual es preocupante porque el fin de la cartera de Estado es velar por los derechos de los migrantes que nunca se ve y que nunca lo hacen. El consolidado también expone una reducción del 7% en la repatriación de cadáveres. En otros términos, el traslado de restos mortales de una persona fallecida en el exterior. Esta gestión se da cuando familias se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Oiga, y en vulnerabilidad, y aunque no sea así, sino gente de clase media que tiene problemas y que quiere regresar, oiga, también. El 22 de noviembre se tenía previsto debatir la proforma 2023, sin embargo, la sesión se postergó para el martes 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Estas son las incoherencias que se viven, mis queridos amigos, por un lado machete para la educación pública y por otro lado el aumento para los diplomáticos. Siempre lo voy a decir, no es que no se lo merezcan, no es que deban quitárselo, la cosa es que sea por igualdad, por equidad. O sea, si lo merecen, está muy bien, no hay por qué criticarlo, pero así como lo merecen ellos, lo merece el resto del país, lo merecen los hijos del resto ecuatorianos, lo merecen, lamentablemente no lo ejecutan. Free drinks in the house.